¡Suscríbete al canal! 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 porque bueno, como no cobramos la entrada, pues es entrada libre, eso se va a llenar, así que ya los espero, ya esta noche llega mi banda a acompañarme mañana en este súper concierto, donde no solamente voy a cantar ni tú ni nadie, ni en el tiempo los que ya han sido éxitos de mi disco, sino también otros covers que he preparado para este concierto. Bueno, y la gente que te quiera seguir, que quiera saber, que quiera ver publicaciones tuyas, fotos, próximas presentaciones, que quiera saber de tus noticias, ¿dónde te puedes seguir y dónde te pueden encontrar? Bueno, lo que siempre les recuerdo que es muy importante es que Raquel se escribe con K de Kilo, raquelmusic.com es mi página web, Raquel Music en Twitter, en Facebook, YouTube, Instagram, en todas partes, soy como Raquel Music, así me encuentran, y pues los invito a que vean todos los videos, además se enteren de las noticias, me sigan ahora en esta gira que va a comenzar, no solamente en Colombia, sino en México, Perú, Ecuador, Venezuela, entonces para que estén atentos de todo lo que esté pasando conmigo. Bueno, yo creo que Angie, igual que yo y que todo el mundo aquí, pues quiere escuchar un poquito de ese talento que tiene esta hermosa paisa, así que, ¿qué te parece si nos regalas un pedacito de Ni Tú Ni Nadie para que nos vamos a comerciales armonizados completamente con tu música y tu voz? Claro que sí, bueno. ¿Dónde está nuestro error y sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Yo soy Raquel, un beso gigante a todos los amigos de SinCover, los invito a que sigan pegados a mi música, Ni Tú Ni Nadie, y bueno, entonces para unos comerciales. Nos vamos a comerciales con Raquel, no se pueden vender el canal 14 que ya regresamos.